Sí, entendiendo que es pobre cuando no se alcanza la canasta básica total, muchos trabajadores en Jujuy, incluso con los nuevos pisos, están en ese nivel, incluso algunos en indigencia. Así que bueno, sí, preocupación, se ha cerrado la circular, se han liquidado los sueldos, se anunció el cronograma, todo de espalda a los trabajadores que hemos rechazado esta insuficiente oferta y sin más ni más, el gobierno no solo cierra el sueldo de septiembre, pretende cerrar el sueldo de octubre. Bueno, también se dio a conocer el salario mínimo vital y móvil que ronda los más de 160.000 pesos en Jujuy. ¿Cuál es el salario promedio? Bueno, el salario fijado en el conflicto de junio por el gobierno para el escalafón general es de 145.000 pesos. Y desde junio no se ha modificado. Y va a seguir sin modificarse seguramente hasta que lo alcance al nacional. Entonces, esto se retrasa. Hay muchos, muchos trabajadores que hoy están debajo de los valores fijados nacionales y sobre todo sumidos en un congelamiento de salarios desde junio y algunos con descuentos como los docentes. Entonces, es gravísima la situación por donde se la miren. Bien. Y desde los gremios, ¿cómo se puede activar que se pueda estar dando necesariamente esta apertura de paritarias teniendo en cuenta que lo vienen solicitando desde hace tiempo, sin embargo no hay respuesta al respecto? Bueno, nosotros apelamos a que el Ejecutivo Provincial haga una correcta lectura de las medidas de fuerza que venimos llevando, de la movilización multitudinaria que vamos a tener hoy, abandone la intransigencia y el revanchismo con el cual viene actuando y nos convoque a paritarias nuevamente. Nosotros hemos presentado la semana pasada un escrito solicitando la reapertura de paritarias que fue cerrada de forma abrupta y unilateral por el Ejecutivo a través de la publicación de la circular número 26 que congela los salarios de los trabajadores estatales que cobran más de 280.000 pesos de salario de bolsillo, de 300.000 pesos de bruto sin descuento de ley, por tercer mes consecutivo en un contexto de una devaluación permanente de nuestra moneda y una inflación galopante que hoy en la provincia alcanza ya el 87%, es una de las inflaciones más altas del país, y una paritaria porcentual congelada en el 53,4%. Por lo cual esto provoca que estemos más del 30% por debajo de la inflación, lo cual nos implica una pérdida salarial aún superior a la que sufrimos en la época de pandemia. Esta es la peor situación que estamos viviendo en ocho años de gestión del gobernador Morales y que esperamos se resuelva porque existen las condiciones económicas objetivas para dar respuesta a la demanda de los trabajadores porque ha crecido la coparticipación federal en un 130% en los primeros ocho meses del año y en un 126% la recaudación provincial a través de la Dirección Provincial de Renta que es la que recauda los enormes esfuerzos que hacemos jujeño y jujeña para pagar nuestros impuestos. Ujuy supera la media nacional en cuanto a pobreza se refiere. Ustedes seguramente lo perciben a raíz de las diferentes inquietudes que presentan los trabajadores. Sí, sí, lamentablemente. Este es de los datos reales, ¿no? Como les gusta decir al gobierno, dato mata relato. Bueno, este es el dato objetivo de la realidad. Una provincia que sigue sumida en la pobreza después de ocho años de gestión donde se hizo marketing sobre el cambio de la matriz productiva pero este supuesto cambio de la matriz productiva no trajo mejores condiciones de vida para la inmensa población, para la inmensa mayoría de Jujuy. Sí trajo beneficios para un grupo reducido de familias que siguen haciendo negocios a través del uso del Estado para beneficios personales entre las cuales obviamente se encuentra la familia del gobernador y de quienes han sido durante muchos años socios de esos negocios. ¡Gracias!